El 2014 terminó con un sinfín de marchas y bloqueos reforzando el dicho que Oaxaca es la capital de estos acontecimientos. Estoy metido en una manifestación, pero no te enojes. Sección 22 y 59. Normalistas, rechazados del aguajo, movimiento de unificación y lucha tricky, frente popular revolucionario, antorcha campesina, frente amplio de lucha popular, transportistas, comerciantes, la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca y un sinfín de organizaciones y sindicatos fomentaron la participación social y democrática en el estado de Oaxaca. El legado que va a dejar este gobierno de alternancia y de transición democrática es precisamente eso, dejar las bases institucionales y las formas y las prácticas que hablen precisamente de una nueva trato y de una nueva relación con la sociedad, con las organizaciones sociales, con las organizaciones ciudadanas, pero también con los medios de comunicación. Ahora resulta que Oaxaca es un estado de cambio y transición, y que estos movimientos son escudados en la libre manifestación dañando el resto de la población. De movimientos llegamos con nuestro honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Quienes lo único que no hicieron fue legislar y aterrizar las reformas estructurales del gobierno federal a la entidad. Desconozco, sí, lo desconozco, señor. Entre tomas de congreso y disputas de interés, los diputados dejaron pasar un año sin que hubiera ley educativa. Y los integrantes de la sección 22 siguen con su plantón representativo en el zócalo de la ciudad. Con todo y las afectaciones económicas y sociales buscan que el peteo se apruebe en Oaxaca, cuando dicen que 80 mil agremiados ya han sido registrados en la nómina federal. Y 2015 será un año difícil para Oaxaca, mientras los que votaron por el cambio tendrán que aguantar otros dos años más de esta alternancia democrática. Mientras tanto disfrutemos lo que el 2014 dejó, y que en este 2015 se cumplan todos sus propósitos, muchas felicidades les desea el Tejolote. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el Tejolote lo presenta para MBM Televisión.